Los ocho mercados de Managua se están sumando a la oferta que tendrán este 22 de noviembre con el famoso Black Weekend, donde esperan que la economía de estos centros de compras se dinamice. Pues fíjate Antenor que sí, ¿verdad? Lo vamos a aprovechar y para comenzar estamos ubicados de aquí donde fue la iglesia Calvario, 120 barras arriba frente a mi clóset. Estamos aquí para recibirlos y atenderlos de maravilla, ¿verdad? Con buenos precios, como dice Antenor, que estamos esperando el 22, que es el Black Weekend, ¿verdad? Con descuentos y con muy bonitos productos, bonitos colores. Tenemos desde 5 Córdobas hasta 100 Córdobas. Pues fíjate Antenor que aquí tenemos de todo. Aquí tenemos productos con imagen de la Virgen, productos sin imagen de la Virgen, bonitos y baratos, como dicen, y tenemos melamina también. Manifestaron que desde octubre, también en noviembre, y esperan que en diciembre las ventas aumenten. Nosotros tenemos varias rebajas aquí para las personas que celebran a Purísima. Tenemos muchas cosas a bajo costo para que aproveche la población. De cremeritos de 10 Córdobas, de 8 Córdobas, que panita a 5 Córdobas, que es lo que está más a bajo costo para la población. Muy importante estas promociones de Black Weekend, ¿verdad? Claro, para que la gente pueda comprar y celebrar su Purísima. En el Mercado Oriental también se están vendiendo juguetes para regalar en la Navidad, y también aquellos productos que se regalan para la gritería el 7 de diciembre. Antenor Peña Solano, Crónica TN8. ¡Suscríbete al canal!